¿O qué tienes planeado hacer el día de hoy, güey? ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¿Tú qué tienes en la mano? ¿Por qué tienes lava en la mano? Porque... no sé, güey. ¡Nada, tienes pinche mamón, güey! Que nos vamos a incendiar, güey. No, ahí está, mira. ¡No mal, güey! ¿Ontran los cofres allá abajo, verdad? Allá abajo hay cofres, güey. Oye, ya sé, mira. En este capítulo, güey. A ver, cabrón. ¿Qué, güey? Te estoy haciendo caso. Podemos reacomodar los cofres, güey. Y hacer el infierno, güey. Para ir por materiales allá, güey. ¿Tan rápido? Sí, güey, porque... Necesitamos la pinche... ¿Esta madre cosa? Necesitamos la verruga. La verruga. Chale, güey. No mames, qué mamadas. Que tú sí tienes cara y yo no, güey. Que diga, tú sí tienes por lo menos ya la cara, güey. Yo no tengo mi skin. No mames. Entonces, ¿pero qué, güey? ¿Vamos a subir los cofres, entonces? A ver, aguántame, güey. Es que... Vamos. Ajá. Pero no sé si quieras que los subamos aquí, güey. Oye, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, güey. Vamos a hacer una cosa. Mira, tú sube los cofres, güey. Y yo voy a ir a picar, güey. Quiero intentar algo, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? Buscar diamante, güey. Ah, de veras, nos falta eso, güey. Entonces, si quieres tú súbelos, güey. Yo voy a intentar algo allá abajo, güey. Un nuevo patrón para ver si encontramos diamante. Ajá. Y este... Y ya, güey, para ver qué pedo. ¿No? Sí, güey. O como tú quieras. Este, sí, güey. Pues el pedo es que traigo un chingo de cosas aquí, güey. Pues déjalas, güey. Pues haz otro cofre, güey. Oye, güey, ¿no teníamos iron? Iron, sí, güey. Ah, no, yo lo traigo, güey. A ver, regálame tres, güey, para hacerme... No, regálame seis, güey, para hacerme un pico de iron. Unos dos picos de iron, güey. A ver, man, man. ¿Cuántos quieres? Seis. Hasta me las vas a dar contados. Te di uno de más, creo, güey. No mames, güey. Oye, güey. La escasez está cabrona. No mames, güey. Pinche marro. Es como cuando le pido dinero a mi papá, güey. Le digo, papá, dame cinco. Y me da cinco exactos, güey. No mames. No mames, güey. ¿Qué tal si le chingas su cambio? Pues, ¿qué pasó? No seas mamón, güey. Está bien, güey. Acuérdate. Nada más, acuérdate que por eso luego se queda el dinero, güey. ¿En dónde? Se queda dinero, este... ¿Cómo se llama? ¿Se te pierde el dinero, güey? ¿O no te... O no te rinde, güey? No, güey. De por sí ni tengo, güey. ¿Qué me preocupo? Qué triste, güey. Mi respuesta de pobre, güey. La neta es que sí, güey. No mames. A ver, entonces déjame ver acá. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Dónde dijimos que estábamos aquí, güey? En el 21. Tengo que bajar un poco más. Ah, pero sí traigo. Aquí donde estoy. No mames, mi Minecraft es bien raro, güey. ¿Por qué, güey? A veces me tira unos lags bien cabrones y a veces me... Lo corre bien chido, güey. Sí. Por eso yo digo que es por el internet, güey, ¿no? A lo mejor... Es que como aquí... No mames, imagínate cuántas personas somos, güey. No mames, no, pues está cabrón el pedo, güey. Vale madre, güey. A ver, vamos por acá. Yo me imagino que el internet es muy chido, güey. Porque, pues, me deja sacar el server y todo, güey. Es del Easy, güey. Ah, pues sí, güey. Pero acá en el pinche pueblo, lucho, güey, no hay Easy, güey. Ya, güey, ten fe, güey. Cuando seas millonario, ya te podrás venir al de fe. ¿Y cuántos megas tienes de Easy, güey? No sé, güey. Ahí sí no sé, güey. No mames, yo con 10 megas le sufro, güey. No lo he pagado. O sea, aquí han de ser más de 14, güey, porque... Luego los... Cuando hacemos pruebas, güey... Ajá. Pues, marca más de 13, güey. No, ma, güey. Bueno, 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 bueno. Pero bueno, ya. Dejemos de hablar de cosas personales, güey. Es así como que mucha información para los subs. Ah, cabrón. Ya estás grabando, hijo de la... Desde hace rato, güey. Chechango. Bueno, bueno. Obviamente... No, 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 ni madres. No la voy a cortar, güey. Que se enteren. No, antes no di la dirección, cabrón. A ver, pásame tu IP, güey. Y madre... Oye, güey. ¿Estás seguro de que el cofre lo voy a dejar aquí donde están nuestras camitas? ¿Por qué? Porque... Pues, no sé, güey. Pues, igual le querías otro lado. No, güey. Pues, ahí donde quede, güey. Donde se vea dos, tres, chido. Pues, ahí, güey. ¡Bambis! Que, por cierto, me habían dicho que qué... Un suscriptor, güey, me había dicho que qué pedo, güey. Que por qué no hacíamos una casa, güey. Pues, ya está la casa hecha, güey. Nada más que nuevo. Bueno, la casa ya está ahí donde aparecimos, ¿no? Realmente. Esa va a ser lo que es el house. No mames, güey. ¿Qué pedo? A ver, avanza. No, no, no. Usted no te desespera. No te desespera, güey. A ver, ¿estamos o qué es en el once? No todavía. A ver. Y... Ponemos antorchilla. Es que no mames, güey. El pinche mapa sí hace falta también, güey. El mapa que... Que tengo... El mapa que tengo yo, güey, no mames. Te va diciendo dónde hay lava y ese pedo, güey. Bueno, pues, sí. Ta madre, güey, no puedo bajar. Ahí, güey. Y ya se me va a acabar el pinche pico de... De piedra, güey. ¿Cuánto tienes de Iron Way? ¿Cuánto tengo de Iron? Ajá. Tenía, pues... A ver, güey, es que no sé, güey. Esperame. Tenemos diez, güey. Ah, bambi. Para jalar más todavía, güey. Bueno, para picar más todavía. ¿Por qué? ¿Por qué me salió... Logro de diamantes? No sé, güey. ¿Qué se me hace, güey? Que tienes diamantes, cabrón, y... No, güey. Si no me voy a robar entonces la pinche armadura, güey. No podemos, güey. Esa se agrada, güey. Uno nunca sabe las emergencias, güey. Pueden pasar accidentes. No, güey. Y luego, no mames, güey. ¿Por qué en el pinche video ese me pusiste al mongol, güey? No, ma, güey. Le te pasas de lanza. ¿Cuál mongol, güey? Es Gollum, güey. Pues es un pinche mongol, güey. Sal de noche, perro. A ver si es cierto, güey. Ah, ya te demostré que sí puedo. Sí, güey, para que luego me diga. ¡Chavis, ven por mí, güey! A ver... Me da miedo, güey, salir. No, ma. Yo porque tengo el poder de... Bueno, tú también, pero eres re huevón. Pero eres de la edición. Ah, es que no, ma, güey. Eso de editar hasta... Está chido, güey. Pero es que no, güey. No, ma. Luego nada más me da coraje de que nada más no renderiza como yo quiero, güey. Pues no mames, güey. Tengo que dejarlo casi tres días, güey. No, pues no encontré nada. Ya voy bien pinche lejos. La vez pasada, cuando fuimos por el... ¿Cómo se va? Al infierno, güey. Ajá. ¿Cómo fue un pedo regresar, güey? ¿Te acuerdas? Sí, güey. No, mami. Sí fue un pedo. Nos mareamos a cada rato y al final perdimos todo, güey. Ahora, ¿sabes qué es lo que nos conviene hacer? O lo que está más chido que deberíamos de hacer. ¿Qué? Hay que calar la brújula, güey. Si cuando vayamos para allá nos da la señal de dónde está el portal, güey. Para poder regresar con la brújula. Ah, sí. Sí, güey, también. Sí estaría bien, güey. No mames. ¿Y ya lograste lo que estabas planeando, güey, ayer? ¿De qué, güey? Que no sé qué. Dijiste que el diamante. Que no sé qué. ¿Lo que dije ayer? ¿O lo que dije ahorita? Es que dijiste lo que dije ayer, güey. Dije, ay, chingada, ¿qué dije ayer, güey? No, lo que dijiste ahorita, güey. Ya, güey, pero no encontré, güey. Y es que no... Es que siento que sí es así, güey, pero... Obviamente, pues, no en todos lados hay, güey. No en todas las cuevas es igual, güey. ¿Qué? ¿Cuál? Pues picar así un buen tramo, güey. O sea, picar bastante un buen tramo de pura piedra, güey. Y ese pedo, güey. O sea, picar bastante un buen tramo de pura piedra, güey. O sea, picar bastante un buen tramo de pura piedra, güey. Ya me lo acabo, güey. Ya me lo acabo, güey. Ya mañana llego, güey, no. O sea, picar bastante un buen tramo de pura piedra. Déjale, güey. A ver, güey. Neta, güey, ya casi llego, güey. ¿A dónde te pico? ¿Traes picos, güey? No, nada más uno. No, güey. ¿Quieres que lleve? Sí, güey. Pero tráete de... A ver si puedes hacer de iron, güey. Para picar más rápido, güey. ¿De iron? Ay, de veras, tráete igual también madera, güey. Y una de crafteo, güey. No mames. ¿De madera para qué, güey? Para las antorchas, güey. Ah. Pues que mejor llevo antorchas, güey. Ah, bueno, pues sí, también, güey. Ahí está, güey. Yo aquí tengo de todo, cabrón. A ver, entonces, ¿quieres que lleve una mesa? ¿Qué más? Ya, también tráete agua. Pico. Ah, sí, güey. Sí, güey, pues para la lava, güey. Pues necesitamos la obsidiana para crear el portal, güey. Ah, este no, pero... Ah, déjame, llevo espalda para mí, claro. Este... Picos, ¿me dijiste picos? Sí, güey, a ver si puedes traer tú unos de iron, güey. Si son de iron, mucho mejor, güey. De iron. ¿Y qué más? El agua. Agua, ajá. Este... Dices que ya traes las antorchas, ¿no? Ah, que quieres antorchas. Estas las hago. ¿Y qué más? Pues creo que nada más, güey. Y comida, ¿no, güey? Ah, sí, güey. Bueno, yo traigo 36 de comida, güey. ¿Cruda o hecha? No, ya hecha, güey. Y aparte traigo, creo que unas papas que no se me olvidó dejar, güey. Creo que me las traje también. No, mames, güey. No me pregunto si todas las cuevas serán iguales, güey. Picar de la misma manera y encontrar diamante. Pues, no sé, güey. A ver... Ah, es aquí esta. No teníamos mucho carbón, eh. Déjame te digo, güey. Acá tengo, güey. Bueno, acá conseguimos, güey. Aquí abajo. No, mames, de repente así como que sí me saco de pedo, güey, ¿no? Como que de repente sí me quedo bien pinche traumatizado, güey. Así como que me quedo bien el helado picando, güey. No, mames. Hola. Se me olvida de repente que estamos grabando, güey. No, mames. Neta, te lo juro, güey. ¿Y cómo fue que llegaste al Gollum, güey? ¿A cuál Gollum? El que dices, ¿por qué me pusiste el Gollum, güey? Pues, porque vi el video que subiste, T-Limps. Como que, ¿por qué, güey? Ah, sí, güey. ¿Pero a poco sí lo viste completo, güey? Ah, pues, sí, güey. Yo no veo los pinches videos a medias, güey. Ay, putin. Pues, sí, güey. No, ma. Solo llevo... Yo solo llevo dos de hierro, güey. ¿Dos de hierro qué? Este, picos, güey. Ah, va. Ya voy para abajo. Sí, güey. Pues, aquí no encontré ni madres. Ah, se me cayó mi espada, güey. Ah, no, mames. ¿Cómo se te va a caer la espada, güey? Me desvaló. ¿Y para dónde te fuiste a todo esto, güey? Ahorita voy para allá, ahorita voy para allá, güey. Es que hay tantos caminos aquí, güey. Este... No, mames. Creo que ya hasta me perdí, güey. No, mames. Sí, güey. Ya hasta me perdí, güey. Ya no sé dónde estoy. Ah, no. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Aguanta. Hoy estoy para allá. ¿Tu estima de perderte, cabrón? ¡Ah! ¡No, mames! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vente por allá, pinche creeper! ¡Vente, hijo! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Claro! ¡Claro que sí, papayines! ¡Chinga, pinches creeper! ¡Me la pellizcan! ¡Hora, güey! Es que no mames, güey. Casi me chinga un pinche creeper, güey. Ni me había dado cuenta que me andaba siguiendo. Mira, por ahí escucho otro pinche creeper. ¡Ah, no! Es una arañita. ¡Ah, no! ¡Arañita, hijo de la chingota! ¡Toma, perra! Yo aquí casual a que llegue el Uber. ¿Qué? Yo estoy aquí casual a que llegues tú. ¡Ah, ya! ¡Espera, güey! Pues es que no mames, ando viendo acá todos los pinches túneles que picaste, güey. ¡Ah, verga! No es por aquí. Casi me quemo. Y no traigo agua. No, tampoco es por aquí. ¡Verga, güey! ¿Por dónde es? ¿Es por allá? No mames, si de allá vengo o no. Ya te vi, güey. Ya te vi. ¡Ah, chingada! ¿Ya me viste? Sí, estoy atrás de ti, cabrón. ¡Ah, no mames, pinche, carnal, güey! A ver, ven, güey. Te voy a dar tu kit. Sí, güey. ¡Voy a morfa! Te voy a dar un pico de hierro, güey. ¡Bambi! Y dos de estos, güey. ¿Qué son picos de piedra? Ajá. ¡Bambi! ¿Y luego? La cubeta. ¡Bambi! Y pues la mesa, güey. ¡Bambi, ya estás peinado! Vale, mira, estaba viendo acá de este lado, güey. Aquí picaste tú, ¿no? Sí, güey. Mira, aquí seguimos en el once, güey. Igual... Igual podemos cavar hacia tu mano izquierda, güey. Bueno, hacia acá. Mira, tú pícale... Tú pícale de aquí, güey, nada más estos dos, así. ¿A dónde, aquí? Ajá, güey. Y yo le pico acá de este lado, güey. ¿Nada más estos dos, seguro? Sí, nada más esos dos. Y nada más. Nada más ten cuidado de no encontrarte con la lava, güey, eh. Yo dije, ¿por qué va muy luminoso? Que ya valió madre, güey. ¿Por qué? Ahí es redstone. ¿Qué? Nada. A ver si no... ¿Eh? Dije, a ver si no me chingo en este. No mames, güey. Me cae gorda la pinche grada, güey. Ah, ya lo sé, güey. ¿A dónde vas, mamón? Pues aquí, ¿verdad? Ah, no mames, voy a salir por ahí, güey. No tiene caso. Oye, güey. ¿Eh? ¿Y si picamos mejor para allá, güey? ¿Hacia dónde está la lava? Voltea, güey. Güey, espérame, güey. Estoy quitando el... A ver, ¿hacia dónde? Hacia allá, güey. Ah, pues sí, güey. Pícale, güey. Pícale, sí. Si vamos para allá, güey. Nos vamos a topar la lava siempre, güey. No, güey. Es que, ¿sabes qué? Es que tenemos que picar del... ¿Cómo se llama, güey? Del 12 para arriba, güey. Tenemos que picar de 12 para arriba, güey. O sea, ¿es de cuenta? Que es que estoy recolectando también el carbón, güey. Pues dices que no tenemos carbón, güey. Pues hay que recolectar el pinche carbón. Oye, güey. Vamos a guardarlo de la... ¿Vamos a hacer el cajoncito de la experiencia, güey? ¿O qué pedo? ¿Pero a poco aquí se puede? Ah, no, güey. Necesitamos el pinche mod. ¿Qué es mod, güey? Aquí es hardcore a nivel dios, güey. No más. A nivel dios, güey. Ahí es el 11, supuestamente. A ver. Ahí, güey. Vale. A ver, ¿tú dónde estás? Aquí. Yo estoy acá. Plicamos esto de aquí. Es que supuestamente, güey. Por lo que yo estuve haciendo. En un mundo de prueba, obviamente, güey. La lava aquí... Es que hay un mundo donde la lava se genera a partir del bloque 10, güey. Pero aquí la lava, güey. Bueno, en este mundo, güey. La lava se genera a partir del bloque 11 hacia abajo, güey. Por eso yo casi siempre acababa del 12. O sea, no bajaba del 11, güey. Sino me quedaba en el 12 y ya, güey. Picaba, güey, derecho, güey. Y es que no... Mira, güey. Por ejemplo, aquí ya me encontré con esta madre, güey. Aquí que ya no sé ni qué pedo, güey. Bueno, o sea que ya salimos a otro lado, güey. Vamos a atravesar otro... Mira, ya atravesaste el túnel, creo, güey, ¿no? ¿Cuál túnel, güey? Ah, chingada. Ah. Ah, sí, güey. Es que yo voy para allá, güey. Ya viste, te dije. Con permiso. Ah, no mames. Es que no, güey. Ah, te digo entonces. De las pruebas que yo hice en este mundo, güey. Ah. ¿Te das cuenta que... Tenía yo que picar, güey, más o menos... Tenía que picar como alrededor de casi 30, 40 bloques hacia adelante, güey. Y no mames, güey. Siempre encontraba ahí el diamante, güey. Ah, bueno. Te lo juro, güey. Encontré como dos o tres veces diamante, güey. Y encontré... Es más, hasta encontré esmeraldas, güey. No, güey. Te lo juro, güey. Lo que aquí nunca nos va a pasar, güey, ¿no? ¿Qué sabe, güey? ¿Qué sabe? Nah, güey. No mames, güey. ¿Qué nos va a estar pasando, güey? Pinches mamadas, güey. Si con pedos, güey, y encontramos diamante, güey. Ahora imagínate encontrar esmeralda, güey. No mames. ¿Te acuerdas que con el Pancho encontramos esmeralda de pura mamada? Ah, sí, güey. No mames. Pero ya sabes que siempre nos pasa lo chido cuando no estamos grabando, güey. Sí, vale, madre. Deberíamos de no grabar. Y ya parecer, ya empezar el otro capítulo, güey, ya con diamante y ese pedo, ¿no? A verbo. Vamos, güey. Lo que encuentro de la madre te digo que es el pinche Reston, güey. Sí, güey. Y el Reston sí hay un chingo, güey. No mames. No sé, la neta no sé si tenga que ver el pinche modo creativo, güey. La neta. O sea, ¿cómo? Sí, güey. Porque es que no mames. Siempre que acabo en las cuevas, güey, en modo creativo. No mames, güey. Encuentro diamante, pero en corto, güey. Así sin pedos, güey. Y no mames, güey. Cuando estoy grabando, güey. O bueno, cuando estamos en modo supervivencia, güey. No mames, güey. No encuentras ni madres. Mira, por ejemplo, aquí ve, güey. No mames, aquí ya llegué aquí casi a tope, güey. No mames, y no he encontrado nada, güey. No mames. Había un mod, güey. No sé si lo llegaste a ver. Ajá. Que te señalaba, güey, los diamantes. Ah, sí, güey. De hecho, hasta podemos hacer árboles de diamante, güey. No mames. Neta, güey. Pero igual con un mod, güey. Ah, yo dije, no. ¿Cómo es así? Pero yo digo que al hacer los árboles de diamante con un mod, como que ya pierde la esencia, ¿no, güey? ¿O tú cómo ves? Sí, güey. Pues eso es como de... Bueno, dependiendo, ¿no, güey? Pues si es un mundo o algo así con puro mod. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 me espantó, güey, no mames esa mamada. No sé, güey, me salió una de esas mamadas. Mira, otra hija de su pinche madre. ¿Qué, güey? No mames, no mames. ¿Otra? ¡Uy! H hijos de su pinche madre, qué pedo, güey. Están como... Parecen ratas estas madres. No mames, ahí viene otra, qué pedo. No, mejor ya me voy, güey, no mames. No sé, güey, son como de esas madres... De la tierra, güey, cochinillas O no sé qué chingados son ¡Ah, cabrón! ¿Qué, güey? Se mueren de un pinche madrazo, güey Pero no mames, güey, me espantaron Pinches chingados, dije, güey, güey, ya encontré diamante, papá Dije, no mames, este pinche diamante se mueve Ahí no sé que lo habías encontrado No, güey, te digo que yo pensé que había encontrado diamante, güey Digo, no mames, este pinche diamante se mueve, güey Se mueve este diamante Yo estoy por ahí cerquita, güey No, güey, pues vamos a retacharnos, güey Ya no encontramos nada, ya picamos un chingo, güey, no mames ¿Qué tal si el siguiente bloque era el de diamante, papá? ¡Ah! ¡No, mames! Puede ser, güey, no te rindas jamás Eso me sonó como de película, güey, no mames No, pues no, mames ¡Ah, bebo, güey! Que no encontraste nada Encontré esmeralda, papá A ver, no mames, ¿neta? Sí, güey Aguanta, 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 güey, ¿dónde estás? Aquí, güey Aguanta, 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 güey Pica al lado de la esmeralda, güey A ver, güey Mira, aquí, güey, aquí, 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 güey No rompas la esmeralda, güey Pícale así a los costados, güey A ver si tenemos suerte, güey Luego también así me encontré esmeralda, güey Ah, yo te dije, güey, que no te rindas, güey No, pero sé, tengo que esa técnica servía, güey No, pues no hay diamante, güey ¿Eh? Un pinche cubito de esmeralda Ah, no, sí, güey, pero es que luego por lo regular siempre Por ejemplo, cuando yo me encontraba la esmeralda, güey A un costado, güey, de la esmeralda le cavaba, güey Y había el diamante, güey, así de Volador de esmeralda, güey No, pues no, güey, no tuvimos suerte con el diamante aquí, güey Madre, güey Igual esa vez que podemos hacer, güey, irnos a otra cueva, güey O bueno, picar así hacia abajo de la tierra, güey ¿Otra, güey? Ah Ya estamos aquí, güey ¿Con qué picas la esmeralda, güey? Con el de... ¿Cómo se va? ¿Con el de Iron? Ajá, güey ¿Seguro? Sí, güey Ah, sí, mon ¿Pensaste que con el de diamante? Sí, güey, dije, no mames Cuando salen con sus mamás que de diamante, güey Me cago, güey No, güey, el de diamante nada más pica el de... ¿Cómo se llama? El de diamante nada más es para el de... La mierda es... Ándale, ándale, güey, ese mero, ¿no? La madre esa del infierno, güey Ah, la obsidiana, ¿no? Sí, güey O sea, aquí hay un chingo de cuevillitas, güey Ya llegué... ¡Ah! Un creeper Un creeper, güey Es por mí, perro, a ver si me alcanzas, güey ¿Quieres de que te salga otro, güey? Ahí está mi compa, puto No mames, güey, se me acabaron los picos, güey No mames, ¿sí? Sí, güey Yo soy como los japoneses, güey No mames, ¿cómo? Bestia, güey, ¿no? ¿Eh? Yo trabajo a lo bestia No mames Ahorita ya no me vas a encontrar, güey Desde que ya piqué esta la chingada Ya te vi, güey Ah, güey Se me acaban viendo rápido los pinches picos, güey ¡Ay, güey! Te estoy diciendo, güey Para eso quería la agüita, mira No mames, ya no veo, güey Aquí donde estamos, güey Igual en el once, ¿va? A ver, pon la mesa, güey Para que me haga otro piquito ¡Ay, chinga!